Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces... Empieza la pesadilla. Hice lo que debía hacer. Para proteger nuestro mundo. No puedes controlarlo todo, Strange. Has abierto el portal entre universos. Y no sabemos quién o qué lo atravesará. Wanda, ¿qué sabes del multiverso? Vision tenía sus teorías. Él creía que era peligroso. Y tenía razón. Lo siento, Steven. Tu profanación de la realidad no quedará impune. Deberíamos decirle la verdad. Las cosas se nos han ido de las manos. Infringes las normas. Cuidado. Y eres un héroe. Lo hago yo y soy el enemigo. No me parece justo. No. ¡No! ¡Está bien! ¡No! No. 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 No.